¡Estamos perdidos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tubing! ¡Tubing! Desprendemos una nueva aventura. En esta ocasión nos dirigimos hacia el corregimiento de Buritaca, en el departamento de Magdalena, que se parte del municipio de Santa Marta. Tomamos la vía que conduce de Santa Marta hacia Palomino y nos preparamos para disfrutar de unos bellos y hermosos paisajes que nos esperan. Continuamos nuestro camino por esta carretera. Estamos disfrutando del paisaje que podemos vislumbrar a lo lejos. La vía está en muy buen estado. Nuestra recomendación es siempre conducir con mucha precaución. Nunca sabemos que nos podemos encontrar en el camino. Y así continuamos. Cada vez estamos más cerca de nuestro destino. Buritaca. Luego de varios minutos y de haber llegado al corregimiento como tal, tomamos un desvío que va hacia las playas de Buritaca, un sendero destapado, el cual transitamos con mucho cuidado para proteger nuestra motocicleta. Estén colocando nuestros pasos Luego de haber pagado lo que nos cobran por concepto de parqueo y cuidado de la motocicleta para poder ingresar lo que denominan el parque, continuamos nuestro camino, la recomendación cuando venga, sepa que debe pagar por el ingreso, que cobra la comunidad por la seguridad y también para mantener el lugar en las mejores condiciones posibles. Y aquí podemos empezar a sentir y a percibir eso, ese olor a mar, también el olor a río, dice que no se siente pero que igual uno lo percibe y sabe cuando se está cerca a la playa y no solo por verla, que no solo es cuestión de verla sino de sentir ese aroma. Entonces aquí recibimos algunas indicaciones de donde guardar las motos y nos dirigimos hacia el parqueadero autorizado por la comunidad. Bueno y aquí nos estamos preparando para la práctica de tuning, aquí estamos haciendo el registro, aquí está Totsie Biker Sincelejo, una bulla. Bueno amigas y amigas, estamos aquí en Buritaca, que podemos hacer aquí para divertirnos. Aquí tenemos la opción de hacer tubing, esto es, nos prestamos un flotador y con él nos tiramos de la parte alta del río. Entonces aquí estamos nosotros listos, ya estamos esperando el vehículo que nos va a llevar. Tiene un costo de $40,000 pesos, la práctica esto lo incluye, el seguro, el transporte de aquí hasta la parte del río donde se tira. Entonces ya les vamos a mostrar cómo será esta experiencia. Bueno, aquí estamos ya en el vehículo que nos va a llevar hasta el punto donde nos vamos a tirar. ¿Y si tiene aire? Bueno, ya hemos llegado aquí al río Estel, el lugar donde, miren la forma en la cual nos reciben, miren este paisaje bello, es tan hermoso. ¡Miren! Ya estamos aquí en el barriario, ya estamos aquí alentándonos para irnos a esta aventura. ¡Sin pensarlo dale! algunos centímetros más de 20 minutos después una hora después dos horas después tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los cada uno una deuda con la sociedad más tarde el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a 16 horas después acá está mucho mucho más tarde a la vida de la ley pero te dije ahora es mi turno, uno, dos, tres y nos fuimos gallera que nos estábamos tirando señores bueno y ya nos embarcamos esta es la experiencia del tubing este río sólo tiene un punto rápido del resto esto es todo lo que nos queda sin más que preguntarnos ¿y ahora qué? ya pasamos las zumburas si son siete y vamos una bueno y así de esta manera finalizamos nuestro recorrido aquí en el río puritaca es una experiencia agradable no es así en extremo peligrosa si tiene su cuidado pero en el resto es algo chévere divertido en grupo se pueden divertir también pueden practicar kayak y también pueden hacer el paso en lancha entonces nos gustó lo disfrutamos mucho y esperamos que ustedes se motiven que nos vengan aquí a puritaca para hacer también este paseo nos vemos la comida que encontramos aquí en puritaca aquí nos ha pedido un granche y aquí nos ha pedido una mojarra roja ¿qué tal la mojarra? ¿qué tal la comida Enrique? muy buena comida precio muy económico pero lo hemos arreglado con un descuento en 20 mil pesos entonces le invitamos aquí en toda la entrada se llega y aquí en toda la entrada ahí está el kiosco al fondo y una excelente atención la comida del barco bueno y así nos despedimos en puritaca y vamos rumbo hacia Santa Marta por haber vivido una muy muy buena experiencia por acá nos vemos en una próxima rodada chau chau